Abajo en la descripción La mejor página de monedas Y si no Desmiéntemelo Queríais ver la plantilla de belgas Y pues aquí la tenéis Plantillaza de belgas Os aseguro que es una pasada Que me lo estoy pasando súper bien con este equipo Es una formación la cual no estaba dándole mucha caña Pero poco a poco le pilla el tranquillo Ya os digo yo que es una bestialidad Si sabes aprovechar bien las bandas cuando entran al medio Y si sabes manejar bien a De Bruyne Que para mi punto de vista es uno de los mejores jugadores del juego Que he probado Ahora hablaremos de él un poquito más individual Vamos a hablar así del equipo en general Empezamos por abajo Mignolet por favor No me mantéis en los comentarios Con Pona, Courtois O sea Los porteros de este año Todos, todos, todos dan ébola Dan asco Y no vale la pena comprarse un portero Que te vaya a costar más de 100.000 monedas Teniendo a un portero que no es nada malo Como es Mignolet Os aseguro que me ha salvado muchísimas Que me ha costado muy poco también Es un portero que rinde Que no hace nada Que no hagan otros porteros Y es que os recomiendo que no compréis A Courtois en ninguna ocasión O sea no compréis a porteros caroneros No vale para nada la pena Ahora vamos a pasar a las defensas Como veis tenemos a Vermaelen y Bertongen Podemos poner a Kompany Sí Pero para mí estos dos centrales son muy buenos Y que queréis que os diga No me hacía falta Si vosotros queréis incorporarlo Porque para mí también es un jugador Y muy 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 bueno hacerlo Porque os va a rendir muy bien Para mí si tengo que decir uno mejor que otro Para mí Vermaelen me parece un poco más flojo Que Bertongen Bertongen me gusta bastante Pero bueno Igual como dupla de centrales Me han gustado bastante Vamos a pasar al lateral izquierdo Este es Shimanga Es un tío muy bueno La verdad me gusta muchísimo No es la primera vez que lo pruebo Siempre lo suelo probar todos los años Porque como veis tiene 92 de ritmo 79 de defensa 78 de físico Es un pavo que es muy difícil pasar de él Tiene que correr mucho el extremo Y tiene que ser muy hábil con el balón en los pies Porque ya os digo que yo soy muy pesado con los laterales Y si encima me dan un lateral rápido Como es un jugador como Shimanga Difícilmente te vas a ir de mí Y por el otro lado pues lo mismo Este ya es veterano en el canal Ya lo deberéis conocer De Laet Una puta máquina 87 de ritmo 70 de defensa 72 de físico Aquí tiene este jugador que me gusta tanto Que aparte es alto Es un jugador que mide 1,86 Es una bestialidad Os juro que me fascina lo bueno que es este jugador Es muy bueno La Barclay pocos laterales hay que sean mejor que él Ya os digo que Exceptuando Walker Porque está muy dopado Y quién era Jedlin Que también es un lateral que corre una barbaridad Este para mí es el tercer mejor lateral Y desde mi punto de vista El que más me gusta por la altura Pasamos al medio campo Medio campo que viene fuerte Viene con buenos jugadores Empezamos por el medio centro defensivo Odjit ya O fue este jugador Siempre Todos los años Ha sido Uno de mis jugadores favoritos de plata ¿Por qué? Porque ya estáis viendo las estadísticas que tiene Es que parece un jugador de oro Tiene todo 70 Aceptuando la defensa Que este año la han bajado un poquillo Pero ya os digo que defiende Que da gusto Es una bestialidad 72 de ritmo 71 de tiro 72 de pase 71 de regate 68 de defensa Y 81 de físico Pasa muy bien Defiende muy bien Tiene físico O sea es un jugador impresionante Hay otras opciones Que podría haber puesto Como viene a ser el caso de Malanda Pero por respeto A que este jugador Pues ya no Ya no Ya no vive Es un jugador que No sabéis Tuvo un accidente Pues no lo he puesto Pero también sería un jugador Que vendría muy bien aquí Vamos a pasar Por la parte derecha Aquí tenemos al Naingolan Naingolan El cual Yo lo compré Antes de que saliera Up Pero hemos tenido suerte Le han sacado una Up Y pues este jugador Ha subido un puntito de media Este YF Y ya veis los stats que tiene Es que es un abuso 83 de ritmos 79 de tiro 80 de pase 83 de regate 79 de defensa Y 82 de físico O sea es una bestialidad Es un tío que te ataca Te defiende Además tiene Ah no mira Tiene 3 de regate Pensaba que tenía 4 Pero ya os aseguro Que este tío es una máquina Tanto defendiendo Como atacando A mi me encantan A Naingolan Le doy mis 10 Pasamos a la otra banda Witzel Una máquina O sea este jugador Yo no sé que pinta En un equipo de la Liga Rusa Porque aparte de ser bueno En el FIFA Es un jugador que la realidad Es muy bueno Yo ojalá algún día Lo fiche un equipo grande Porque podremos disfrutar Más de él A los que le gusta El fútbol de la vida real 71 de ritmo 73 de tiro 77 de pase 83 de regate 84 de defensa O sea 84 74 de defensa Y 80 de físico Es un jugador que ahora Si que tiene 4 de regate Mide 1.86 Es muy alto Y es muy agradable Jugar con él Porque es un tío grande Que tiene buen regate Que puedes hacer virguerías con él Y aparte llegas a puerta Y metes bastante coles Porque el gol no le falla A mi me gusta bastante Os recomiendo 100% Y encima ya habéis visto Que me ha costado 1000 monedas Es muy barato Vamos al tridente de arriba Empezamos por la parte derecha Mirallas Este si que si lo debéis conocer Muy bueno La verdad a mi me encanta 88 de ritmo 77 de tiro 77 de pase 83 de regate Es lo que hace que este jugador Pues sea una máquina Y aparte coleador Y eso pues me gusta Ahora vamos a la parte izquierda Aquí tenemos a Les tiene Tío ¿Por qué no pones a Hazard? Porque a mi me gusta hacer equipos Para vosotros Y sé que muchos de vosotros Pues no tenéis Las mismas monedas Que pueda tener yo Y Y pues prefiero poner jugadores así De media baja Jugadores que te van a rendir Igual de bien Yo digo que Les tiene Este es muy bueno Pero a ver Si podéis poner a Hazard Pues claro que si Ponerle porque se va a notar Bastante la diferencia Pero yo os digo que Les tiene es muy bueno Y a mi me gusta bastante Veis que tiene 86 de ritmo 72 de tiro 72 de pase 76 de regate Es un tío bastante bueno La verdad Vas a llegar a puerta Vas a meter gol igual No te va a hacer Lo mismo recorte Que te hace Hazard Pero yo os digo Que va a rendir muy bien Vamos a pasar así A la máquina del equipo De Bruins De Bruin Up 85 de media Una puta droga 81 de ritmo 87 de tiro 88 de pase 87 de regate 74 de físico Si contamos que este jugador Tiene de fuerza 79 Se convierte en un tío Que es una mole O sea tanto Este papo coge la bola Y para quitarle la bola Puede sufrir Puede sudar sangre Porque te va a costar la vida Quitarle la bola de Bruin Y aparte le sumas Ese 88 de pase Que lo único que tienes que hacer Es pararte en seco Poner Mirar bien a los extremos Como se desmarcan Y hacer un buen pase al hueco Y os aseguro Que deja a todo el mundo solo O sea solo delante de la portería De Bruin es el hombre del pase En serio os lo digo Veis mira 53 partidos 30 asistencias Y 15 goles Ya os digo que Si algo destaca este jugador Es por los pases que da Os voy a nombrar también El 87 de tiro Porque también hay que decirlo Que es una exageración Pero ya os digo Que hace unas asistencias Que son una droga Son una droga muy sana Tiene 4 de filigrana Y 5 de pierna mala La verdad Es un puto dios Aquí os dejo el equipo En general es un equipo Que me ha gustado bastante Que le da mucha caña Que me lo he pasado muy bien con él Abajo en la descripción Os dejaré también La página de monedas Os pido por favor Que si os ha gustado el equipo Si os gusta Yo que sé Mi canal en general Deis me gusta Comentéis abajo Es algo que me gusta A ver si podemos llegar A 500 me gusta Es algo que Pues que estaría bien Es la meta que me suelo poner En todos los vídeos Y ahora si que si No voy a ser más pesado Os dejo con los goles Abajo en la descripción Os voy a dejar la canción Y el equipo Por si queréis haceroslo Y nada chavales Hasta otra Y adiós To keep you up my mind All the time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!